¿Qué radio había? Y entonces imagínense otro tipo de desmane que pudiera hacer Trujillo, lo tapaban y no se conocían, entonces así fue que a los norteamericanos les gustó ese hombre y empezaron a perfilarlo, a trabajarlo para que él cuando ellos se fueran tuvieran condiciones de dirigir este país. Ellos se fueron en el 24, Trujillo quedó en el ejército dominicano, empezó a subir de rango y empezó a querer hacer realidad su sueño, porque a él la alta sociedad le había tirado, como se decía en ese tiempo, bola negra, es decir, no lo quisieron admitir en un club donde, ustedes saben que para esos tiempos existían los famosos clubes que eran de la alta sociedad, y a Trujillo no lo quisieron admitir en San Cristóbal cuando él quiso pertenecer a ese club porque no era de esa alta sociedad y él siempre lo que quería era tener grandeza, altura, y parece que eso también le fue martillando en su mente de llegar a ser grande para aplastar a los demás y para hacer ver que el grande aquí era él. Entonces fue haciendo mucha altimaña para seguir ascendiendo en el ejército, ahí vino Horacio Vázquez, ustedes recordarán, si a usted lo elige por un año, ya cuando se va a cumplir ese año vienen las elecciones, usted no puede querer quedarse con un presidente de la junta de vecinos sin que haya habido una elección y sin que haya habido un consenso, entonces eso trae disgusto y se desbarata la junta de vecinos, o en otro caso termina peleándose, y eso se ha visto hasta en muchos clubes y organizaciones porque hay un clubito que aquí era poder, lo han sido mencionado, era jefe del ejército y sobre todo en la región norte y entonces estaba Trujillo que también estaba medio en contra de Horacio Vázquez y entonces se combinaron, dieron un golpe de estado, estrella oreña para asumir al poder, pero entonces Trujillo lo traicionó y Trujillo después se alzó, como dicen en 1930, quiso legitimar su poder y se quedó gobernando el país, pero antes de eso, antes de que iniciara esa larga noche oscura de nuestro país, en Ojo de Agua, Salcedo, una familia compuesta por don Enrique Mirabal y doña Mercedes Reyes, doña Chea, que desde muy jóvenes habían empezado a trabajar fuertemente y con el apoyo de sus padres empezaron a crear negocios, a crear fortunas y se casaron, empezaron a tener los hijos, cuatro hembras por cierto, o sea todas fueron hembras. En el 1924 nació la primera, nació el 27 de febrero y parece que sí, tenían mentalidad en bien de la patria, porque fíjense que el nombre que le ponen a la primera hija es patria, porque había nacido el 27 de febrero. En el siguiente año nació Bélgica de Algiza, Mirabal, que es Dede, que hasta ahora es la única que permanece viva. Y en el 1926 nace Minerva Argentina, Mirabal, la tercera. Entonces esas tres nacieron antes de que Trujillo asumiera el poder, pero a la familia de las hermanas Mirabal, a los abuelos de esas muchachas, las masacró el régimen de invasor, los norteamericanos, porque a los abuelos de Minerva, de Patria, de Doña Dedé y de la otra más pequeña que nació en el año 1935, María Teresa, Mirabal, el ejército invasor al cual pertenecía Trujillo, lógicamente que él no estaba en esa área porque él pertenecía a San Cristóbal, pero sí, ahí estaba una parte del ejército invasor que reprimió cruelmente a los que se oponían a esa invasión. Muchos de ustedes recordarán que para tratar de desnaturalizarlo, le pusieron los cabilleros a los que luchaban en contra de la invasión.